Hola amigos! Hola hola! Bienvenidos a un nuevo video, este video va a ser un poco diferente porque vamos a hacer un story time de lo que está sucediendo en nuestra casa en estos momentos de todo este desastre que pueden ver acá, hay más, ahorita la vamos a mostrar claramente ya pueden ver que la cocina está hecho un desastre no hay cocina, no hay cocina, exacto, tenemos exactamente finales de enero sin cocina, sin lavadora, con la casa un caos donde hemos estado súper ansiosos, súper estresados, súper amargados sí, y también tratamos de ser felices porque nos preocupamos de que esto nos domine total, y también riéndonos a nosotros mismos en estas gracias, ha sido parte de este proceso pero bueno, queremos contarles sí, vamos a ver qué pasa con nuestra casa, si esto se va a arreglar, cuánto va a costar, cómo es el proceso si vamos a perder la casa o no, si la tenemos que vender o no todas esas cositas las van a ver, así que acompáñanos ok, empecemos por aquí, este es el cuarto de abajo si ustedes ya vieron nuestro video, son tres pisos este es el primer piso, el segundo y tercero entonces en este hay una habitación y aquí estaba durmiendo el hermano de Ashley entonces él nos mandó un video y nos dijo hey, miren, está pasando esto aquí, aquí hay un charco de agua ¿qué? entonces aquí al lado, le estamos dejando el video para que lo vayan viendo había un charco en esta área ¿toda esa área? sí, seguramente ya lo están viendo aquí pero lo más loco de todo es que esta parte dentro del charco y acá estaba seco y no se veía un registro de agua desde el baño hacia el charco igual acá, todo esto estaba seco, de aquí para el closet, pero todo el charco era acá, es súper raro, es muy raro y yo, pero ¿qué es esto? yo en mi mente pensaba como que bueno, no sé, ya estuvieras abajo y por el frío una se partió, ¿qué pasó? pero estaba, estaba bastante enojado, o sea, no era como que un poquito, estaba en un charco tú lo tocabas y salía demasiado agua, entonces esta lógica fue, bueno, viene del baño, que está cerca de acá pero entre esa lógica, ¿cómo va a haber una parte seca? entonces estaba como que bueno, ¿qué hacemos? entonces, bueno, cuando vemos esto, el aguacero nos asustamos, porque no, primero no entendíamos de dónde venía, no sabíamos a quién tenemos que llamar, a quién uno llama, ¿qué hace? bueno, buscamos en internet a un plomero, fueron unos plomeros, ¿no? vinieron, vieron el charco, simplemente vieron acá, ah, ok, revisaron el garaje y dijeron, ah, esto viene del water heater, entonces no es ellos no subieron, ellos no vieron el tercer piso ni el segundo piso, nada, entonces simplemente dijeron, es el water heater que está dañado, está dañado y está contiendo una fuga de agua, eso fue lo que dijeron acaba de destacar que si tienen como una máquina, que esa máquina como que tiene las ondas calóricas, o de una forma u otra vez, si la pared está mojada, entonces con la máquina trataba como de escanear, y escaneé aquí, como que no, esto está seco, entonces acá, esto está seco, no se vio como que por aquí está mojado y esta parte del cuarto conecta con el salón, el cuarto de máquinas, que es un cuarto de máquinas, es donde está el water heater, que es el calentador que suministra el agua caliente para la casa y otras cosas, unas partes eléctricas, entonces detrás de esto está ese cuarto, entonces detrás de ese cuarto está ese calentador, que ese calentador tiene agua, entonces él dijo, no, es el calentador que está malo porque cuando se fue para allá atrás, ya le vamos a mostrar allá atrás, eso también estaba súper empacado, súper mojado, entonces él dijo, no, esto es de acá, pero él tampoco como que examinó otras cosas y, ok, uno no sabe, yo no soy plomero, él se supone que es el profesional y vino y hizo ese trabajo. Exacto, también cabe destacar que ese cuartico está cerrado, es decir, nosotros no es algo que vemos constantemente como, ay, mira, está mojado, no, o sea, se puede ver que está mojado mucho tiempo si nosotros damos cuenta ni saber porque no es algo que vemos constantemente, pero bueno, resulta que nos dice, no, bueno, el water heater tiene que comprar uno nuevo, cambiar uno nuevo, empezamos nosotros a, ok, ¿qué tenemos que hacer? ¿será que tenemos un seguro de casa? porque obviamente cuando compramos la casa, te colocan un seguro de protección a la casa, pero uno no sabe cómo funciona, no sabe cuáles son, qué beneficios tiene, nada, entonces empezamos a llamar, resulta que en esas llamadas nos dimos cuenta que teníamos dos aseguranzas de casa, sin saber, una que era realmente la que estábamos pagando mensual conscientemente y otra que la estábamos pagando a través del pago mensual de nuestros morgans, que el banco lo había puesto de manera como forzada porque no sabía que teníamos la otra aseguranza, entonces estábamos pagando dos aseguranzas de casa y fue como que, oh my god, y fue como que, ok, bien por ahí, porque bueno, tenemos más aseguranzas, una de las dos nos tiene que cubrir, bueno, resulta que es más complicado todavía porque entre las dos aseguranzas se lanza la responsabilidad y bueno, peleando con una, peleando con la otra, a ver cuál sí va a hacer cargo, en todas estas nos dicen, el water heater no cubre, o sea, solamente te lo cubre el home warranty, que es otra cosa más sobre. Entonces tenemos insurance y tenemos home warranty, parece lo mismo, pero no es lo mismo, cubren diferentes cosas, cuestan de una manera diferente y es un proceso que, sinceramente no somos expertos en el tema, hemos estado como tratando de averiguar e entendimos cuál es la diferencia, básicamente el home warranty es algo que cuando lo compras, la casa, tiene un año de garantía, ¿sí? cualquier cosa más, eso lo cubre, si tú quieres, después de ese año y renovarlo, tienes que pagar la renovación, nosotros no lo hicimos, no lo hicimos, no lo hicimos, lo entendíamos bien cómo funcionaba y no lo renovamos, pero nosotros entendíamos que teníamos un home insurance, que no es un home warranty, dijimos, bueno, tenemos un home insurance, debe cubrirse y pasa cualquier cosa, yo decía, alguno no se los cubre, los dos, bueno, hasta ese punto entendíamos que teníamos un solo home insurance, pero resulta, como estaba contando Addy, que teníamos dos home insurance, bueno, entonces resulta que el water heater no lo cubre el insurance de la casa, sino que lo cubría el home warranty, que ya se había vencido, entonces ya teníamos aproximadamente un año y unos dos meses, que se venció ese año y no se renovó, y bueno, resulta que nos tocó pagar de nuestro bolsillo lo que fue instalación, peleamos a ver si el water heater no tenía garantía, porque esta casa es nueva, o sea, eso, todas esas cosas son nuevas, era como que, porque se está dañando, no tiene sentido. Dar una acotación, porque quizás ustedes no lo saben y no lo hemos mencionado, esta casa se construyó en el 2019, ¿sí? En el 2019 fue adquirida por X persona, y ellos decidieron venderla y no las vendieron a nosotros, ellos duraron, ¿cuánto tiempo con la casa? Un año, dos años, dos años, dos años, no duraron ni dos años, creo. Entonces nosotros estamos comprando una casa nueva, pero básicamente usada, pero usada por un muy corto tiempo. Corto periodo. Entonces, bueno, para que entiendan un poco más o menos cómo es la situación de la construcción de la casa, porque es algo nuevo, o sea, no deberían suceder este tipo de cosas. Exacto, pero bueno, sucedieron. Y no sucedieron nosotros. Básicamente todo este rollo es algo que le pasa, creo yo, entre 100 personas a 1. Creemos nosotros. Creemos nosotros. No sabemos si es tan común. Nuestro vecino nos contó que sí, a él le sucedió algo similar. Entonces es muy posible que seamos salados. Sí, no, no, es que seamos salados, estamos siendo salados. Y pasaron más cosas que le vamos a ir contando a través del video. Exacto. Pero bueno, para concluir esta primera parte del problema, nos dicen, tenés que cambiar el Water Gear y tenés que colocar uno nuevo. Y dijimos, bueno, listo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, tenés que cambiar. Sí. Se cambió el Water Gear y le dijimos, finos, se arregla el problema. Bueno, antes de eso llamamos a una compañía para que viniera a revisar todo esto. Y revisaron, y lo que hicieron fue levantar todo el piso, quitaron toda esta pared, y empezaron a secar, porque estaban muy mojados. Es una compañía que se encarga de, cuando hay desastres, tratar de limpiar y reparar el área afectada. Correcto. Y pusieron ventiladores gigantes acá en este cuarto, que por cierto, la luz nos llegó carísima. Y también, Kevin, que es hermano de Astin, no podía dormir acá, porque hacían mucho ruido. Estuvo durmiendo en el mueble en ese momento, o sea, un caos, de verdad. Muchísimo. Pusieron de verdad, eran como cuatro ventiladores acá en el cuarto, y como tres en donde está la parte del Water Gear, en el cuarto de máquina. Esto que ustedes ven, que es la alfombra, tuvieron que levantarla, quitarla, y empezar a secar estos, que son como los marcos, los tuvieron que quitar, abrir como la pared para que pudiese entrar el aire dentro de la pared. Todo esto es madera. Se pudiera secar bien. Sí. Entonces, bueno, dijimos, bueno, nada, se estaba secando, se cambió el Water Gear, y dijimos, bueno, ya se solucionó el problema, yo creo que ya no va a haber ningún problema. Pues, no, amigos, no se acabó el problema. Empeoró el problema. Luego que cambió el Water Gear, dos días después, o el día siguiente, o sea, fue una cosa... Nosotros dijimos, ya, ya estamos tranquilos, ya, sí, ya se arregló, se arregló. Pues, no, pues, no. Salimos un día a la mañana, vamos al trabajo, salimos, y toda la pared, y ahora, y ahora vamos a poner fotos, empapada, empapada en agua, y nosotros, yo me quería morir, yo me quería morir porque toda la pared daba con los vecinos, o sea, yo dije, Dios mío, le mojamos la casa a los vecinos, o sea, es un caos, no, de verdad que ya no entendíamos por qué, se supone que el problema en el Water Gear, y que ya lo habían cambiado, y resultó que lo cambiaron, y la cosa se puso peor, era más agua todavía, o sea, fue demasiado caótico. Nos parece interesante que ustedes puedan entender, es la diferencia entre una casa y un tomb house. Esto es un tomb house. Una casa es cuando es solo la propiedad y no tiene en su estructura nada pegado a ellos. Exacto. Esto es un tomb house, es decir, mi pared es parte de la pared de la otro, del vecino, básicamente. Entonces, esto es un tomb house, y cuando es un tomb house, hay cosas que pueden ser un poco más complicadas. Ok, bueno, entonces, luego de que cambie las horas, y como ya les dijimos, se empapa toda la pared, y bueno, entramos un poquito en caos, porque dijimos, ya va, ¿qué pasó? ¿qué hay que hacer? ¿ahora qué pasó? Resulta que eso fue un día antes del cumpleaños, y ya han tenido planeado un viaje de sorpresa en Las Vegas, yo todavía no lo sabía, pero sabía que íbamos a hacer algo, eso fue literal un día antes del cumpleaños. Bueno, ese día, como a las 11 y media, 12 y 50 o 12, estábamos aquí en el comedor, comiendo unos pepitos, celebrándonos antes de mi pre-cumpleaños, y resulta que mi hermana me dice, hermano, yo no te quiero preocupar, pero me di cuenta que en la cocina, el piso se está levantando. Y yo vengo a ver, y literalmente, el piso, o sea, lo que era toda esta parte de acá, ¡abombada! Estaba abombada, estaba así. Y yo, un medio, pues, el Jan irá mal a Las Vegas, y yo le digo a Jan antes de irnos, le digo, amor, bien, y tal, y lo muestro, y Jan empieza a revisar, y cuando toca la madera, sale agua, o sea, imagínense, agua. Y de repente empezamos como a indagar, o sea, ¿cuál era el problema? O sea, ¿de dónde puede venir? Y Jan movió la nevera, que estaba acá, en esta área, la jalamos, ¿y qué habíamos? La pared, la pared está totalmente mojada. O sea, súper mojada. Obviamente, eso es algo que uno no ve, porque estaba la nevera allí, era imposible ver esa pared, pero estaba súper, súper mojada. Entonces, era como que, ¡mia! Justamente, por esa razón, ya entendimos por qué la pared del garaje estaba mojada. Quiere decir que el garaje está aquí abajo de nosotros, y esta es la pared que nosotros habíamos visto mojada abajo del garaje. Exacto. Y luego de dos días, eso se pone muchísimo peor. O sea, no entendíamos por qué. Yo básicamente estaba discutiendo con ellos, muy educadamente, porque les decía, ya ustedes son los profesionales, y yo que no soy profesional, me puse a revisar en toda la casa, y determine de dónde más o menos viene todo el problema. Como ustedes, que son los profesionales, no se dieron cuenta de eso. Entonces, él trataba como explicarme, muy amablemente también, de que no es una ciencia exacta la plomería, tienen que ir descartando ciertas cosas. Y yo les dije, ok, yo entiendo muy bien que tienen que descartar ciertas cosas, y lo del water heater, que no era el problema, fue su primer análisis de que ese era el problema. Pero, les mencioné, ok, yo entiendo que descartan de esa manera, pero también tienen que chequear ciertas líneas de agua, por lo menos medio chequear la casa, para saber si eso es solamente eso. Y no lo hicieron, ustedes ni siquiera subieron, chequearon, solamente estuvieron en ese nivel y dijeron, ya, aquí es, sencillo. Es tanto, es tanto, listo, no podemos, si podemos, listo. Y cabe destacar que el cambio de buena gira fue de almacenamiento, solamente instalación para unos 800 dólares, casi 900 dólares, y era como que, y que me digas que ese no es el problema, y que ahora tenemos que pagar para que vayan a arreglar esto, y todo lo que viene fue de verdad, de un cierto error. El water heater, el aparato como tal, que no lo cubre, ni el home warranty, ni el insurance, porque como le explicamos, no lo teníamos ya, costaba 1500, 1600 dólares, solamente el, la que es fact. Eso, y la instalación tampoco nos cubría, o sea, todo eso salió de nuestro bolsillo, porque ya lo pagamos. Y que en dos días nos dijera, no, mira, resulta que eso no era el problema, el problema es otro, y también tenemos que pagar, solamente para que lo revisaran tenemos que pagar. Nada más por abrir, para saber qué pasaba allí, que 300 dólares daño, y ya va, no, lo siento, discúlpame, pero esto ya es un problema con ustedes, hablen con su manager, y entonces, en esta circunstancia, lo que sí les recomendamos, es que traten de siempre abogar por sus derechos, siempre exigir un poco más, porque si o no me exigen, siempre te van a cobrar, y cobrar, y cobrar, y cobrar, y cobrar. Y siempre muy educadamente, pero siempre hay que, literal, abogar por su modo. Mira, puedo hablar con tu manager, con tu jefe, porque la verdad no me parece justo, etcétera, etcétera. Entonces, le empecé a explicar, hablar, y él le entendió, y habló con su manager, y le dijo, bueno, ¿qué? Esta parte no se la vamos a cobrar, entonces, abrió allí, ya les voy a colocar aquí unos videos, lo van a estar viendo, cómo era ese hueco, y qué es lo que originalmente era el problema. Entonces, básicamente, detrás de esta pared, hay una tubería, esa tubería es de plástico. Entonces, les voy a mostrar algunas cosas sobre eso. Ok, este es el tubo, parte del tubo que estaba allá detrás de la pared. Si ven acá, quizá no se alcance a detallar, pero hay unos tres huecos, y aquí hay otros más. La pared de la construcción tiene unos clavos, y esos clavos se insertaron acá, nosotros suponemos y analizamos que es desde la construcción. Porque la otra pared, o sea, está la otra casa del otro lado, pero entre la pared de ellos y la pared de nosotros, está el medio, que es parte de la construcción. O sea, es imposible que esos clavos vengan de atrás ni de acá. Esos son originales de la construcción. Entonces, estaban insertados acá, supongo que por el tiempo, por la presión, el agua, estuvieron mucho tiempo ahí, y se terminaron rompiendo, y abrió esos huecos allí, en este tubo, y eso es lo que estaba causando la expulsión del agua constante. Entonces, lo que hicieron fue, cortaron el tubo, o sea, obviamente, cortaron el agua para que no se siguiera saliendo, cortaron el tubo, y se pusieron un nuevo tubo, y ya se arregló el problema. Pero básicamente, todo esto estaba lleno de agua, o sea, incluso, muy, muy, muy deteriorado. Fue bastante complicado. Bueno, entonces, bueno, pasa eso, nos dimos cuenta que hace el problema, lo solucionan, gracias a Dios fue muy rápido, cambiaron la tubería, la cosa, quedó fino. Pero ya ha habido un daño grave en el piso, en todo lo que era toda esta área. Estaba muy mojada la madera, estaba muy mojado el piso, y el techo, y la verdad. Entonces, bueno, llamamos a la misma compañía que había cercado el primer cuarto, lo que les mostramos, y hicieron el mismo cabo. Con lo que cerraron todo esto. Yo no sé si tenemos videos de todo esto, así que se lo vamos a ir poniendo. Cerraron todo esto con una escasa de plástico, y pusieron como cuatro ventiladores también gigantes, como por una semana, nada que así. Secando este piso, y secando, pusieron también el garaje, tumbaron toda la pared del garaje, todo el techo del garaje, o sea, esto ha sido... Y claro, para poder secar esto, tuvieron que mover, quitar toda la cocina. O sea, todo el zinc de acá lo quitaban, el helado, el plato, la nevera, todo me movieron para allá. O sea, en este momento, toda nuestra cocina, digamos así, está en el lado de la sala, desordenadamente. Quienes, tenemos el zinc de este lado. Obviamente, ya vamos a ir poniendo videos de todo. La silla, o sea, todo esto es un desastre. O sea, yo no les puedo explicar lo desastre que es. Ha sido un caos. O sea... Ahí es cuando te das cuenta, como tú muy bien le dijiste, la otra vez, como uno no apresa ciertos detalles. Total. ¿Un lavaplato es tan esencial? O sea, demasiado esencial. Demasiado. Es como que necesito mi lavaplato de vuelta. Es horrible. O sea, es horrible. Es como que, bueno, podemos hacer una arepa en la planchita, fino. ¿Dónde lavamos las platas? ¿Dónde lavamos? ¿Dónde hacemos la masa? O sea, es un desastre. O sea, de verdad, es una situación caos. Y bueno, ya tenemos así un mes en cocina. Un poquito más de un mes. Sí. Normalmente, cuando hablamos con el ajustador, porque esto es un poco complejo, las aseguranzas que exigna una persona que se llama un adjuster, que es un ajustador. No sé si esa es la traducción. Sí, sí, sí. Él es la persona encargada de venir a chequear y encargarse de tu caso. Entonces, nosotros estamos hablando con tres adjusters, con seguros, con los otros. Eso es todos los días una llamadera porque ellos pueden darle muchas largas a ciertas cosas. Entonces, uno tiene que estar muy pendiente. Es muy tedioso. Hemos abierto, sin mentirles, como cuatro claims, que son como cuatro reclamos en diferentes aseguranzas, en diferentes cosas. Es muy sistemático. Sí. Y uno no entiende cómo es ese sistema, cómo es el orden de las cosas. Y ellos asumen que uno tiene que entender. Entonces, como que ya va. Explícame. No entiendo por qué está sucediendo esto. ¿Por qué tengo que llamar a esto? ¿Por qué tengo que hacer esto? Pero bueno, básicamente una de las cosas que quería explicar es que nos dieran la facilidad o la oportunidad, porque tampoco es facilidad, de que lo que comiéramos afuera pudiese ser reembolsable. Siempre te dan como un presupuesto bien corto y bien limitado y una varias exigencias. Sí, más dólar. Sí, es una cosa así. Que todavía estamos en ese proceso. Sí. Porque todo esto, todo lo que le estamos contando al sol de hoy donde estamos hablando en este video no se ha terminado y hay muchas cosas que faltan por fin de quitarlo. Entonces, muchas cosas están saliendo en nuestro bolsillo y después, en teoría, la aseguradora tiene que reembolsarlas. Pero ellas son, ellas tienen sus condiciones y sus pautas y sus leyes como que, bueno, te cubro, sí y solo sí, esto. Exacto. O hasta esto. Entonces, uno tiene que estar muy pendiente y preguntarle a todos los encargados, ok, hago esto, pero me van a reembolsar hasta cuánto, cuáles son las leyes, todo. O sea, hay que estar muy 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 pendiente si no sales perdiendo en la mayoría de los casos y esa no es mi idea. La idea es que esto pueda ser solucionado y ser cubierto por la aseguranza. Exacto. También, como usted dice, no llaman, nos cubre las comidas y también nos cubre un hotel si el adjuster considera que esto es una, o sea, no se puede vivir acá en la casa. Y en nuestro caso, pues sí, en nuestro caso los ajustadores dicen, mira, si realmente tu casa es un caos, no es complicado, entonces pueden ir a su hotel, pero tienen que pagarlo ustedes por su propia cuenta. Es decir, lo pagan ustedes y al final nosotros se lo devolvemos. Pero es demasiado dinero. Llevan dos meses. O sea, dos meses de hotel es mucho dinero. Es fuerte. Entonces, más la comida en la calle, más la comida. Bueno, así de bien, bueno, vamos a quedarnos aquí en la casa, sobrevivimos aquí con lo que podemos. Modo sobrevivencia. Literal. Literal estamos en modo sobrevivencia. Y bueno, estamos haciendo, esta es una pregunta que nos han hecho bastante por Instagram de cómo están haciendo con la comida, cómo están haciendo para comer, seguimos en la calle todos los días. Al principio, sí, porque pensamos que eso no iba a durar tanto tiempo y estábamos comiendo en la calle todos los días de desayuno, amor y cena y ya estábamos asquiados. Ya no había opciones de comida. Ya vimos que primero nos vamos a ir a la quiebra y segundo, o sea, de salud, o sea, todo mal. Entonces, decidimos que, por ejemplo, hay un día de la semana que vamos a casa de mi suegra o a casa de una de las tías de Llam o a casa de mi mamá y bueno, vamos y cocinamos y cocinamos toda la comida de toda la semana. O sea, como los almuerzos y los desayunos y cenas. Hacemos que sí, sándwiches, cosas así en el fryer, novex y cosas así que se puedan hacer rapidito. Pero bueno, así hemos estado sobreviviendo todas estas semanas ha sido bastante caótico y bueno, se preguntaron también qué fue lo que pasó con el lavador, es que tienes que ver la lavadora en todo esto. No lo entendemos, no tiene nada que ver, simplemente se dañó y pum. Se dañó, o sea, si de la nada boom, explotó. No, no explotó, mentira, sí, pero fue que de repente estábamos lavando y la lavadora y vino a revisarla para repararla y nos dijeron no hay solución, está muerto el lavador, resulta que no puede ser, o sea, aparte de todo este caso no tenemos lavadora, imagínense, o sea, tenemos que, entonces lo que estamos haciendo es eso, vamos a cocinar los lunes y ponemos una lavadora en casa de mi suegre y en el mismo tiempo cocinamos, o sea, un caos, o voy a visitar a mi mamá y mi mamá, mira, voy a meter una lavadora, oíste, ok, si meto una lavadora, una secadora y traigo ropa, o sea, ha sido de verdad un estado de modo sobrevivencia 100%, esto ha sido un caos, un dolor de cabeza, este punto, lo que estamos esperando es la última aprobación y otro ajuste que es del seguro del condominio, aquí se le llama H-O-A, H-O-A, ¿sólo? ¿sólo seguro? Sí, porque básicamente como es un townhouse, es decir, son varias propiedades juntas en la misma construcción, hay cosas que tienen que hacerse cargo el H-O-A, que es el condominio, entonces, en los deducibles, que los deducibles son un monto que tú tienes que pagar independientemente de cuánto sea el costo de problemas que se esté presentando, los deducibles normalmente del H-O-A son muchísimo más altos, pero bueno, básicamente, estamos esperando es que ese ajuste venga a prueba y ya la constructora pueda terminar todo esto, porque la constructora se paró porque básicamente el H-O-A todavía no ha dado su aprobación y ellos no pueden empezar a trabajar si no saben que les van a pagar, entonces, hasta este punto estamos esperando eso, ojalá, y esperemos que todo salga correctamente y esperemos que sea así para que ya terminemos con esto, reconstruyan y bueno, ojalá, otra de las cosas de todo este proceso es el piso que como no han conseguido el mismo, el mismo piso, es muy posible que nos tengan que cambiar todo el piso porque además hay un color aquí y otro toco una cara horrorosa, tiene que cambiar todo el piso, entonces, unas cosas que, han pasado muchísimas cosas, los que estaban quitando las cosas, ah, sí, los gabinetes, los gabinetes abajo tienen como un metal que es el hace, ese es el metal que hace que puedas correr el gabinete hacia adentro de la estructura, las colocaron encima de la mesa de nuestro comedor y cuando lo colocaron lo rayaron, entonces, también nos quejamos, dijimos, hey, mira, nos rayaron esto y dijeron que si no lo van a cubrir, que no van a reemplazar nuestro comedor, entonces, han pasado muchas cosas y hay que estar muy, muy pendiente de muchas cosas, si, hablando con 100 personas a las redes, mandar correos, llamar, eso ha sido, uno, y saben que los dos hemos estado a cargo como que, bueno, agregaste tú de la segurança tal, yo me acargo de tal, llama tal, vana este correo, vamos a guardar estas facturas, vamos a ver si nos cubre esto, no nos cubre lo otro, así lo que dice. tenemos diferentes opiniones también, porque tenemos una constructora que nos recomiendo de seguro, buscamos opiniones de otras personas también, que son otras constructoras para que nos orientara, porque lo que les decimos, o sea, ellos asumen que uno tiene que saber todo y realmente no, no se toman el tiempo de explicar todas las cosas, uno tiene que literal preguntar absolutamente todo porque ellos no lo toman a explicar, o por lo menos esa ha sido nuestra experiencia en esta oportunidad, pero bueno, básicamente, ese es el story in time de lo que está sucediendo en nuestra casa, no la vamos a perder, no, o sea, no, esperamos que no, no la vamos a perder, tiene solución, los costos, como me veo que la vamos a preguntar, ¿cuánto va? ¿cuánto va? hasta el momento, hasta el momento, hasta el chile de oro, porque no lo metí a muchísimas cosas más, van unos 30 mil, más o menos, más de 25 mil dólares, va, eso es seguro, ya está seguro, gracias a Dios, parte de todo ese dinero lo va a cubrir el seguro hasta el momento, porque esto no se ha terminado, entonces, no sabemos cómo va a terminar, pero hasta el momento el seguro lo cubre, nosotros nos toca pagar como dos deducibles, que son como del primer claim, del segundo claim, bueno, es un caos, pero bueno, nada, queremos contarles esta experiencia, por lo general, nosotros esperamos siempre pasar por la parte complicada y después les contamos las cosas, pero entonces dijimos, ¿sabes qué? vamos a contarlo otra vez, que vivo con nosotros, cómo nos sentimos realmente en este momento, y nada, que pasen este proceso con nosotros, sí, ¿saben qué? Bueno, muchas personas admiran el hecho de tener una casa propia y tener una casa propia y tener sus pros y sus contras, el igual que alquilar, el alquilar tiene pros y contras, la verdad, este proceso es bien frustrante, bien complejo, no le pasa a todo el mundo, pero estamos como tratando de ver un lado positivo de esto, porque estamos ganando mucha experiencia, estamos aprendiendo mucho sobre seguro y a pesar de todo eso, nos encanta ser dueños de nuestra casa, con todo este problema que está pasando, nos encanta poder ser dueños de nuestra casa y no estar alquilado, como vuelvo y repito, tiene muchos pros y sus contras y este es uno de los contras, pero básicamente tratamos de ver los problemas a futuro, esta situación de ahorita en qué nos está ayudando, qué estamos aprendiendo que vamos a utilizar en el futuro, entonces yo estoy muy seguro, sí, ha sido horrible y ya hemos sentido mal el X, pero también decimos entre nosotros, esto nos va a ayudar, este conocimiento y esta experiencia, algo más en el futuro vamos a tener que utilizar este conocimiento y esto nos va a forjar para tener una evolución diferente de nosotros. Y experiencias, yo trato de, como le digo ya, de que lo veamos como, esto va a ser temporal, esto va a pasar y cuando pasan 10 años nos vamos a acordar, ¿te acuerdas? Que no estábamos homeless, que no teníamos cocina, que no teníamos bebé, que estábamos cocinando en casa de tu mamá, que estábamos en casa de tu mamá, que estábamos, o sea, teníamos la ropa en el carro, o sea, son cosas que literalmente ahorita es como que nos reímos, porque decimos, es preferible acordarnos en este momento como, sí, es algo autista que estamos aprendiendo, pero que también lo estamos disfrutando, por así decirlo, o sea, que nos estamos como riendo y pasando lo mejor que podamos, a recordarla como la peor experiencia, puro estrés, puro drama, puro ansiedad, porque sí ha sido, sí, hay días que, ¿verdad? el otro día estábamos cocinando y conectamos el fryer y la planchita y ¡pum! se apagó todo y no prendía y ella dice no puede ser, o sea, ya la nevera no puede ser, o sea, fue demasiado estresante, ¿verdad? de todas esas cositas yo les voy grabando, les he estado grabando para mostrarles en este video, pero bueno, nada, queremos contarles lo que está pasando en estos momentos de nuestra vida porque sé que acaban de ver el house tour y bueno, esto es la realidad, o sea, todo el mundo, es la realidad, exacto, cuando subimos el house tour porque el video lo grabamos unos meses atrás, antes de todo este problema, pero lo subimos ahorita con este problema, todo el mundo, qué bello tu casa, qué bello todo, qué bello suyo, y qué bello, sí, sí, era muy bella, pero bueno, así es la vida, tiene altos y bajos, y ahorita creo que estamos en un proceso medio de bajos y como que a veces todo se acumula, cuando pasa una cosa, todo se acumula, y bueno, es seguir adelante, exacto, sabemos que va a ser temporal y que menos que nos damos cuenta, vamos a tenerlo luego en la casa y vamos a poder disfrutar de las cosas bonitas y apreciar más lo que es mi lavoplato, apreciar más lo que es la nevera, lo que es apreciar más lo que es la cocina, así que bueno, espero que se hayan entretenido con nuestro story time y que bueno, hayan aprendido un poquito de nuestra experiencia, no sé si lo explicamos bien sobre el homework, igual si tienen preguntas, dudas, lo que sea, déjenoslas en los comentarios o escribanos en privado, que nosotros con gusto vamos a poder explicarles lo que hemos aprendido y las cosas que no y lo que nos ha salido bien y lo que no, así que bueno, gracias por estar acá. Y bueno, básicamente, esta es una parte y después vendrá la segunda parte que es cuando todo esté listo. Eso será muchísimo más cool y nos verán muchísimo más felices y se los vamos a mostrar, así que espérenlo con muchas ansias porque nosotros también ansiamos mucho. Exacto, o sea, en pocas palabras viene un house tour parte 2 porque lo más seguro es que cambiamos este piso y ya hemos tenido unos cambios en la casa, si vamos a tener que cambiar el comedor, la nevera, eso se puede. Vamos a verlo como una oportunidad de cambios y de todo. Así que bueno, espérenlo que por acá se lo vamos a subir. Gracias por vernos, nos vemos en el siguiente. Bye. 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 Bye.